Joaquín López se llamaba Por Murrieta conocido Por aire, tierra y mar Por diferentes caminos Pasaba gente ilegal Para los Estados Unidos Era un tipo normal Un hombre bueno y valiente Que muchas veces pasó De gratis a mucha gente No era un pollero formal Él era un hombre decente Música Y ya no pudo pasar Más gente de contrabando Y unos tres días después Ya lo estaban sepultando Música Por las fronteras del norte Hay muchos aventureros Música Unos paran en prisión Otros en el agujero Música Canta Paloma Cucu Música Por la muerte del pollero Música 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 Música